Uno se lo quiere más que el gobernador. Delfina, ¿te cruzaste con muchos argentinos? Viste que somos identificables fácilmente cuando estamos en el exterior. Sí, lo que pasa es que muchos argentinos, cuando le decís, che, ah, vivís acá, y te dicen sí, uno no va a indagar. Todos viven ahí ahora, claro. Claro. Son todos residentes desde siempre. A ver, un paréntesis, uno no tiene que vivir todo el año acá para calificar como residente. No, la residencia es otra cosa. Que tiene una propiedad o que puede mostrar la factura de luz de su propiedad, también a la gente es part-time. Tal cual, tal cual.